Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidas una vez más a su canal. Compras su ingeniería el día de hoy. Como todos los días, por supuesto, les comparto estas ideas de blusas casuales, hermosas, bonitas, que nos gustan a nosotras las damitas. Fíjense que estas blusitas son a la moda, porque las podemos usar obviamente en la actualidad. Estas de mariposita están padrísimas. Nunca me he comprado una blusa de mariposas, fíjense. Pero me gusta verlas ya de tanto y tanto que las veo, miran estas de gatito. De tanto y tanto que las miro, este, sí, sí me gustan. Este, ¿cómo se llama? Ese corte de cabello está padrísimo. No a todos les queda, pero sí este está padrísimo. Este, ¿cómo se llama? Ay, ya se me olvidó lo que les estaba yo diciendo. Ah, bueno, que no he comprado una blusa de mariposas, pero me gusta de tanto y tanto verlas. Me encantan las maripositas en la blusa estampada. Todas estas blusitas, si no me equivoco, las encuentran en la página de Vertiche. Vertiche. Siempre les trato de dejar la página aquí. Y fíjense que, no sé, fíjense que, por ejemplo, no sé cómo hacer cuando las marcas, bueno, pero es que en realidad no creo que me hablen las marcas, ¿verdad? Porque no sé cómo o cuándo es que te hablan las marcas como para promocionar, ¿no? O sea, para ganar un poquito, un poquito de dinero que en este tiempo hace bastante falta. Oye, chicas, déjenle un like a mis videos si les gustan las blusitas que miran, porque así me ayudan para que YouTube me recomienda. Necesito muchas vistas. Hoy en día está muy, muy feo el dinero y este, no hay. Yo, por ejemplo, de aquí, de lo que saco poquito, le mando a mi mamá. Pero ahorita no, si no he podido, porque no me estale, no, no. Están muy bajas las vistas, no es mucho lo que se gana. Y este, pero ojalá y con los likes, con los likes, con los likes, con los deditos. Este, a lo mejor sí, sí me lo pueda recomendar YouTube y este, y yo pueda obtener un poco más de ganancia porque, ay no, allá en casa de mi mamá todos están enfermos, todos. Mi mamá cuando está enferma a veces yo me la traigo para acá y la curo y todo eso porque mi mamá es diabética. Pero como no se cuida, cuando se va para allá, vuelve a recaer. Como tiene muy baja su defensa, cada nada le está dando gripa, 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 dolor de cabeza, este, y cosas así. Entonces este, pero ahorita la verdad no le he podido mandar porque si estoy en ceros, en ceros, en ceros. Lo he podido. Ay, ya me dio sueño otra vez. Y este, ¿cómo se llama? Y ahorita las vistas de mis videos están bien bajas, bien, bien bajas. Quisiera como, bueno, no sé cómo es eso que las marcas te solicitan, ¿no? Y este, y ya uno mete sus marcas ahí. Porque realmente aquí yo les doy las marcas, yo les ayudo a ellas, por ejemplo, los de Vertiche, los de Mirelle y todo eso porque yo les dejo el nombre donde ustedes pueden adquirir o buscar las blusitas, ¿verdad? Que no las compran, pero las miran, pero este, y uno es que otro igual y el humor sí, ¿no? Pero ¿cómo se llama? Este, pero no sé, no sé, este, ¿cómo hace uno para que las marcas te volteen a ver? Porque ya, ya somos 52, 52 suscriptores, gracias a papá Dios. Ya quiero llegar a los 100. Quiero llegar a los 100.000, chicas, porque es un sueño dorado de mis hijos tener una placa de YouTube. Entonces, a eso es mi tirada mía, llegar a los 100.000 en el nombre sea de Dios. ¿Por qué? Porque quiero darle, darme esa satisfacción yo misma y darle la satisfacción a mis hijos de que, pues, que sean felices. Va, a través de mí se podría decir que sean felices. Porque ellos toda la vida, como a otros youtubers que les mandan sus placas así de YouTube, entonces, este, pues, ellos, ellos quieren también tener una placa en su casa de YouTube. ¿Y quién es el intermediario? Su mamá. Su mamá. Así que mi tirada es esta. Este, ¿cómo se llama? Obtener una placa de YouTube para, este, para tener, para, para mis hijos prácticamente. Para que mis hijos se sientan, este, de decir, guau, mami, tienes una placa de YouTube. O cosas así. Así es, chicas hermosas. Pero, pues, bueno, aquí estamos en el diario. Diario a diario. Algún día se nos haría viral un videíto y ganaríamos más rápido los suscriptores. Vean esta blusita que hermosa está. Díganme si no. Maravillosa. Espectacular. Blusas casuales que a mí me gustan. Así me gustan a mí sueltas. Que no estén súper ajustadas. En talla chica, mediana y grande. Claro que sí. Hay muchas, hay muchas de mujeres que les gusta fajarse su ropa. Se fajan, se meten la blusa por dentro y se ven espectaculares. La verdad. Vean esta blusita de tirantes. Como de satín o de satén. De satín. La tela, muy bonita, por cierto. Esta la he visto mucho, común, muy común. Esta blusita en estampado floral. Flor, 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 flores, flores. Ay, yo y mi florecitas chiquitas. Vean esta. A mí la mayoría me gusta. La mayoría de blusas me gusta. La verdad. No lo voy a negar. La mayoría de blusa me gusta. ¿Por qué? No lo sé. Pero me gusta. Vean, esta está padrita. Yo tengo una así, con ese, 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 ese cuellito así. Yo tengo una blusa en color negro. Con color así. Esta está bonita también de perlitas. Preciosas. Pues bueno, mi gente hermosa. Ya miraron todos estos modelitos. Ustedes no me dejarán mentir que sí hay mucha variedad. Mucha variedad en blusas casuales, bonitas. Que nos podemos poner, pues, diariamente, ¿verdad? Así que, muchísimas gracias. Gracias, de verdad. De todo corazón. Espero se encuentren bien. Porque en estos tiempos, la vida es muy difícil. Echenle ganas. Día a día. Hagan igual videitos. Si no tienen dinerito, pues igual hagan dinero. Aunque sea mil pesos que les caiga, ya es una bendición. Así que, échenle ganas y nos escuchamos en la próxima.